Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y en su caso se apruebe. Vamos a presentar esta propuesta. Esta lo va a hacer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a dar la introducción. Y también invitamos por la experiencia que tienen y han ayudado en la elaboración del documento al maestro Horacio Duarte, que tiene en el Ejecutivo la responsabilidad de atender la Agencia Nacional de Aduanas, pero al mismo tiempo lleva muchos años trabajando, estudiando esta materia, enfrentando en los hechos, en la realidad irregularidades, fraudes. Entonces, se sabe muy bien lo que se necesita, lo que se requiere para que se garanticen elecciones limpias y libres y que dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en nuestro país. Ese es el propósito. Y por lo mismo invitamos al licenciado Pablo Gómez Álvarez, que tiene mucha experiencia en esta materia, aunque ahora se desempeña como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como la iniciativa la envía el Ejecutivo, no hay ninguna norma que impida que el titular del Ejecutivo se apoye en servidores públicos para llevar a cabo estos trabajos y la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Buenos días a todos. Atendiendo sus indicaciones, señor presidente, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil y finalmente se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya los procesos electorales en el país atendiendo un reclamo ciudadano dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos. Gracias. Buenos días a todos, presidente. Muchas gracias, buenos días. Esta reforma que se está presentando el día de hoy al Congreso de la Unión, que se habrá de presentar en la Cámara de Diputados, contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país. El resumen muy rápido, se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del tribunal electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a siete consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este objetivo. Y en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados. En el caso de la Cámara de Diputados, pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores, se reducirá a sólo 96 representantes en esta Cámara. En el caso de los congresos locales, también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. Pero es resaltar de manera importante, porque ha sido un viejo anhelo democrático disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales y así garantizar una mejor y mayor representación de los electores. También en este sentido, la reforma estará tocando un mecanismo en los municipios del México. Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de representantes, de regidores y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos. Pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el que el ahorro que se va a lograr con esta reforma, va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal. Resumiendo en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan, dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos y garantizando que los partidos cuando estén en la contienda electoral sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente. Como también ya lo apuntó el secretario de Gobernación, también estamos incorporando también en la Constitución el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos. Todos hemos sido testigos que a veces la dispersión de las casillas impide que algunos ciudadanos hagan uso de su derecho al voto. Entonces, queremos que la autoridad electoral, que el Estado mexicano le garantice a todos los ciudadanos su acceso al derecho al voto a través de este mecanismo. Hay una disminución también de los tiempos de radio y televisión en materia electoral, con eso garantizando que prácticamente todo el tiempo de radio y televisión en el momento de las campañas lo dispongan los partidos, lo dispongan los candidatos y las autoridades electorales no tengan tiempo en ese proceso, porque ahora vemos spots de la autoridad electoral, como si la autoridad electoral fuera un candidato, fuera un contendiente en la jornada electoral. Queremos que la autoridad electoral se circunscriba a su función, que es garantizar que haya casillas, que se cuenten bien los votos y que los ciudadanos vayamos a votar con libertad, sin coacción, sin ninguna de las trampas a las que nos hemos enfrentado. Finalmente, también hay una modificación en las definiciones de propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y aquella que tenga que ver con informar sobre los procesos electorales. Todo esto en términos formales, como ya lo decíamos, toca 18 artículos de la Constitución, 7 artículos transitorios y formalmente también la reforma considera hacer una sola legislación electoral. Este es un tema importante también para hacer que la democracia sea funcional, sea más eficiente. Lo que estamos logrando con esta reforma es que los ciudadanos tengan un empoderamiento muy importante. Entonces, estos son los contenidos básicos de la reforma que se estará presentando. Regresar a un modelo en donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales y no sea como el modelo actual donde las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso, definen cuotas y tenemos después autoridades electorales que se convierten en contendiente directo en vez de que sean los partidos o los candidatos. Este es el modelo que estamos planteando, que esperamos se abra la discusión y que de esa manera la democracia en México termine de instalarse y se eliminen de una vez por todos cualquier intento de fraude electoral de cualquier actor político o desde la autoridad electoral, como a veces hemos tenido en la historia política del país. Esa es la propuesta y que estará a debate, ya lo decíamos, con la iniciativa que llegará hoy a la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Buenos días. Por indicación del presidente voy a hacer la presentación de las propuestas principales de la iniciativa de reformas constitucionales que presentará el propio presidente en materia político-electoral. dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Por primera vez en las elecciones de 2021 en nuestro país, el gobierno federal no compró votos ni asignó dinero para que otros lo hicieran. Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ninguna empresas, ningunos poderes económicos puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular. 2. Elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales, que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder. Es necesario superar la situación en la que las autoridades electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno, lo cual recientemente se modificó al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno. Bueno, ambas cosas, ser expresiones de poder, de poderes establecidos o combatir al gobierno, son indebidas cuando se trata de las autoridades electorales y son también dañosas para el país. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos, que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas importantísimas funciones de la vida pública de México. 3. Garanzar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie. En estos tres años, ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal ni se ha perseguido a ningún partido o candidato. Gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias. Sin embargo, existen instancias públicas, organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades y hay también poderosas corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país. La libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio consagrada con esta claridad en el artículo séptimo de la Constitución debe ser efectivamente inviolable, como lo marca la misma Carta Magna, con esa exacta palabra de inviolable y, por tanto, ser defendida también en todos los campos de la vida republicana de México. 4. Construir un ámbito nacional en el que partidos y ciudadanos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. Los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder, al igual que los partidos políticos. 5. Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judicial únicas bajo el principio de la austeridad republicana. Ya se ha demostrado que el camino hacia la federalización de las instituciones electorales, proceso iniciado hace ya décadas, es correcto. Sin embargo, el problema es que no se ha culminado. Se plantea, por tanto, una sola legislación y unos organismos administrativos y judiciales únicos encargados de las funciones electorales, lo que al mismo tiempo disminuirá el gasto público que ahora se destina a la duplicidad de funciones. Perdón. Seis, designar mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales, administrativas y a las jurisdiccionales a través de la postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión. Es preciso que las instancias encargadas de organizar las elecciones y de decir el derecho electoral, como ya lo hemos subrayado, adquieran una dimensión ciudadana, para lo cual se propone que sus integrantes sean designados mediante votación popular, es decir, voto universal, libre y secreto. Siete, crear un nuevo sistema de elección en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del poder público a través de una proporcionalidad pura. Uno de los mayores cambios políticos del momento actual consistiría en darle mayor representatividad a los órganos legislativos y municipales del país para lo que se necesita que todos los votos válidos emitidos tengan el mismo peso y que los electores conozcan a los candidatos por quienes pueden votar directamente en cada entidad federativa y en cada municipio. Ocho, elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes. Igual forma se aplicaría en cada elección legislativa local. Está claro que se propone que desaparezcan las cinco circunscripciones plurinominales y en cada estado se elijan tantos integrantes de la Cámara como lo determine su población, así como tres senadores en cada entidad y la integración democrática de los ayuntamientos. Nueve, fijar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. Asimismo, establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades más grandes para conformar sus legislaturas y un tope máximo de nueve integrantes en los mayores ayuntamientos. Se debe reconocer que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular, sino que sólo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo. 10. Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada mes durante todos los años. Los gastos en burocracia partidista sólo promueven que los partidos se abstengan de cobrar cuotas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia, ya que son parasitarias pero pagadas con fondos públicos. El financiamiento público de partidos y candidaturas independientes debe realizarse sólo para hacer menos dispareja la contienda electoral, es decir, durante las elecciones, pero sin subsidiar preferentemente a las burocracias partidistas como ahora se lleva a cabo. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntar sí que con esta nueva reforma electoral que se enviará al Congreso y con la eliminación de pluriluminales no se perderá el equilibrio democrático en el Congreso. Esa es la intención, de perder equilibrios, dado que Morena prácticamente, vamos a decirlo así, está o está por arrasar en diversas entidades o en las próximas elecciones. ¿Sería ese propósito de eliminar los pluriluminales para perder el equilibrio? Y en otro sentido también se busca también el control absoluto de un partido como sucedió con los priistas en sus años, que estuvo bastante, estuvo aplanador en todos los sentidos. No, se está garantizando el voto de los ciudadanos. Esa es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes. Y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Pero quien va a decidir sobre los diputados van a ser los ciudadanos, va a ser el voto de los ciudadanos. Y no hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes. Ese es el propósito de esta reforma democrática. Nosotros venimos de una lucha por la democracia. Y hemos padecido durante años de fraudes electorales, de imposiciones. Somos víctimas de la antidemocracia, del fraude. Llegamos a la presidencia por voluntad del pueblo. Como nunca, los ciudadanos nos dieron su apoyo, constituyeron al actual gobierno, legal, legítimamente. Y queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático. Porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia, que nos ha llevado a imposiciones que le han costado mucho al pueblo de México. Y no vayamos tan lejos, nada más pensemos en las últimas elecciones federales, presidenciales. Impusieron a Calderón, la oligarquía, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños de México. Y se desató una tremenda crisis económica, política, social, de seguridad por ese fraude. No estaría el país como está en materia de inseguridad y de violencia y en general si no se hubiese llevado a cabo ese fraude, que dañó mucho porque se tomaron decisiones equivocadas para continuar protegiendo a una minoría rapaz, para garantizar impunidad, para que siguiera predominando la corrupción, para que la delincuencia organizada infiltrara al gobierno al grado de que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal era un protector de los grupos dedicados al narcotráfico. Se abandonó al pueblo, se impulsó el fraude electoral. Todo eso se pudo haber evitado si se hubiese respetado el voto ciudadano. Y lo mismo en la elección pasada del presidente Peña. Si no se hubiese utilizado tanto dinero para comprar votos, no se hubiésemos evitado una mayor decadencia en México. En su tercer intento, el INE reconoció su triunfo, presidente, el suyo. Y en las elecciones pasadas también reconoció el triunfo del Partido Morena en diversas entidades también. Sí, pero no fue, lo he dicho ya varias veces, por decisión del INE. Podría decir que hasta en contra del INE, fue por voluntad del pueblo. Entonces, ahora lo que queremos es que se acople, se ponga en correspondencia esa voluntad del pueblo de México de elegir a sus autoridades que se haga realidad ese derecho, que se haga realidad la democracia, que se convierta en un hábito que no teníamos los mexicanos. Estamos muy rezagados históricamente en el asunto democrático con relación a otros países. Ya aquí hemos hablado mucho de las historias de imposiciones, de fraudes. No creo que haya otro país, y es vergonzoso, con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. En la práctica, lo he dicho, no había una democracia en sentido estricto, era una oligarquía. Es el gobierno para una minoría, no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Una gran simulación de grupos económicos muy poderosos, apoyados por medios de comunicación, también propiedad de esos grupos, y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban. era el poder económico, que controlaba al poder político, al poder judicial, al poder legislativo y al poder mediático. Entonces, queremos que haya democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo. Bueno, ya, como aquí se dijo, nada de que se ponen de acuerdo los partidos de antemano. Se sabía quiénes iban a quedar como consejeros, porque eran dos para ti, tres para ti, tres para el otro. Y esos consejeros actuaban al servicio de quienes los imponían, no representaban a los ciudadanos, no tenían o no tienen vocación democrática. Ahora, ¿qué se propone?, vamos a elegirlos, que se presenten 60 ciudadanos, mujeres y hombres que se abran los espacios para que se den a conocer quiénes son y que los ciudadanos voten y el que tenga más votos es el presidente o la presidenta del organismo electoral y así elegir a los siete, eso es lo mejor. Y lo mismo, quitar los plurinominales que pasaba, estaban bien relacionados con los dirigentes de los partidos, con los políticos y entraban de plurinominales, porque los apuntaban en la lista por tener influencias, hasta los ayudantes de los políticos, familiares, ahora no, ahora es voto el que tenga los votos de los ciudadanos, es el poder para el pueblo, que sea el que elija. Entonces, eso es en esencia lo que estamos proponiendo. Va a haber un debate muy bueno, porque es un tema de primera. Además, por si fuese poco, nos vamos a ahorrar más de 20 mil millones de pesos, porque también se van a terminar las duplicidades. ¿Por qué no tenemos un solo organismo que organice las elecciones en todo el país? ¿Por qué tenemos un organismo costosísimo, un aparato burocrático, oneroso, con sueldos elevadísimos de los altos representantes de esos organismos? Y además se reproduce del mismo esquema en los estados. Otra situación que es importante es la de los regidores para los municipios. Ya lo hemos hablado aquí, se pelean más por ser regidores en algunos casos que ser presidentes municipales, porque hay regidores que reciben más de 100 mil pesos mensuales, pero además para firmarle al presidente un acta es un soborno, un moche adicional. Inclusive hay lugares en donde los legisladores tienen presupuesto como si se tratara del Poder Ejecutivo. Los compran, para decirlo con claridad, y hay lugares en donde son 20, 30. El presupuesto de un municipio, pues todo se lo consumen, los mismos funcionarios de esos gobiernos municipales y qué se le transfiere, qué se le entrega al pueblo. Nada, todo es el llamado gasto corriente, todo un aparato. Antes, pues eso funcionaba muy bien para el régimen de corrupción, porque si sobornaban, si maiceaban, si habían estas partidas de moche, todos aprobaban, todo se resolvía. Llegó a decir un político tradicional de que el problema que se resuelve con dinero no es problema. Todo era así, claro, porque lo que les interesaba era tener el control completo del gobierno para poder saquear a sus anchas. No sólo el presupuesto, esa era una parte, sino quedarse con los bienes públicos, con las empresas públicas, con los recursos naturales del pueblo, que fue lo que hicieron durante todo este periodo neoliberal, que era el gobierno, un facilitador para el saqueo, para el traslado de los bienes públicos, de los bienes públicos a particulares. Esa era la esencia del gobierno. y por eso todas las leyes, las reformas constitucionales llevaban ese propósito, ajustaron el marco legal para poder saquear. y necesitaban pues del aparato burocrático, necesitaban de la complicidad, necesitaban de los medios de información para legitimar el atraco, para legalizar la corrupción, el robo. Entonces, ahí se gastaban todo para decirlo coloquialmente, enmaiciar y ¿qué le llegaba al campesino? ¿Qué le llegaba del presupuesto al indígena? ¿Qué le llegaba del presupuesto al trabajador? ¿Qué le llegaba del presupuesto al pueblo raso? Nada, sólo cuando habían elecciones como parte de lo mismo, cuando repartían, aparecían entregando las despensas para obtener los votos, seguir robando. Así se reproducía el sistema antidemocrático y corrupto que se mantenía en el país. Bueno, sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte surgir de un movimiento democrático, venir de una lucha democrática, llegar a la presidencia, tener la facultad para presentar para presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo porque se van a enojar los oligarcas o sus voceros o sus intelectuales orgánicos o sus achichincles. pues no. ¿Qué vamos a hacer en materia democrática? Tenemos que aplicarnos, es una responsabilidad y lo mismo que sucedió cuando se presentó la reforma constitucional en materia eléctrica, que cada quien asuma su responsabilidad, pero nosotros cumplir con la nuestra, que sea el Congreso el que libremente debata y vea si conviene o no conviene y que sea transparente el debate para que todos los mexicanos nos enteremos.